... ...tengo la sensación que tiene todo el mundo, de que está muy crispado todo... ...pero tengo también la sensación de que se centra mucho en Madrid y Barcelona... ...esta crispación... ...yo creo que estamos teniendo dificultades como casi todos los países... ...para salir de esta situación ¿no? Creo que se está saliendo razonablemente bien, en unas cosas mejor que en otras... ...en vacunación muy bien y la economía parece que empieza a funcionar... ...pero bueno, estas cosas nunca las reconocerá la oposición ¿no? Recuerdo que cuando Zapatero ganó las primeras elecciones... ...estuvieron la derecha mediática y el gobierno negando durante cinco años... ...que Zapatero hubiese ganado las elecciones ¿no? ...no reconociéndole, entonces no creo que sea nuevo... ...todo lo que vivimos ahora es una prolongación de todo aquello ¿no? Como siempre no compro todo lo que me venden pero aprecio muchísimo... ...que en esta época de crisis haya estado al frente del gobierno... ...un gobierno progresista ¿no? ...a la gente en épocas de crisis como esta que estamos viviendo ya desde el 2008... ...le ofrece soluciones muy simples a problemas muy complejos ¿no? ...yo creo que es un camino sin retorno ¿no? ...esos populismos solo pueden llevarnos a la ruina más absoluta... ...yo creo que es una lucha de poder ¿no? ...compiten en a ver quién es más reaccionario de los dos ¿no? ...siento que él está tratando de que las cosas confluyan razonablemente bien... ...de que salgamos con inyecciones de dinero potentes como llegan de Europa... ...y salgamos todos juntos de esta crisis ¿no? ...la izquierda tiende a la dispersión continuamente y lo vemos a diario... ...en ayuntamientos, en comunidades autónomas... ...y esa desunión lógicamente favorece a la derecha siempre... ...que son más propicios a estar juntitos... ...parece que hay una política de trincheras en los medios de comunicación ¿no? ...si tú estás con esos no puedes estar conmigo ¿no? ...me parece un empobrecimiento en general ¿no?